Desde luego la ciudad de Valencia vive hoy un momento histórico de más de 20 años reclamando y reivindicando una conexión Benimamed-Beniferri, ciclo peatonal y la verdad es que es para mí todo un orgullo poder vivirla de la mano del gobierno de la Generalitat de Carlos Mazón y en el primer acto que hago con el conseller de Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. Estoy muy contenta, sobre todo porque desde luego para nosotros toda la zona de pedanías de Valencia, tanto la zona norte como la zona sur como la zona oeste que es en la que nos encontramos, ha pasado de estar en el olvido a estar en plena ebullición de proyectos y lo digo porque desde luego no hemos parado de trabajar. Esta conexión, esta pasarela que desde luego ha sido fruto del consenso, el acuerdo y la colaboración entre las administraciones, en este caso Generalitat de Ayuntamiento es un paso importantísimo, pero no hay que olvidar que tenemos otros muchos que están dando pasos sólidos e importantes como por ejemplo la ampliación del centro de salud de Benimamed, que preveemos, ya se ha hecho la licitación y preveemos que las obras comenzarán en el año 2025, como por ejemplo la instalación de cámaras de seguridad, que ya están mejorando un poco toda la zona de la seguridad y la movilidad en este núcleo urbano, como por ejemplo las obras del Parque de Carolina, que ya están en marcha, como por ejemplo toda la instalación de fotovoltaica en el cementerio de Benimamed, que ya está absolutamente instalado, como por ejemplo los cargadores para automóviles que vamos a instalar próximamente también en Benimamed. Es decir, no paramos de trabajar en beneficio de los vecinos y vecinas de Benimamed Beniferri, porque pensamos que merecían un protagonismo que desde luego nosotros estamos absolutamente dispuestos a tomar y a que ellos disfruten y visualicen que es una legislatura de oro para esta zona de la ciudad. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿qué podía decir? ¿Perdona? No, 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 no. Vamos fuerte, a ver, si quieres entender. Claro, ¿cómo manejamos? ¿Puedo pasar? Sí. ¿De otras veces? Sí. Sí, nos ha invitado. Y la secretaria. Que ya no se volvió. Oportunidad ya a todo el mundo de disfrutar de esta actuación que hoy ponemos en ese momento, que ya va a quedar para...